el día de hoy y darle honor al señor por favor saluda a su compañero a su hermano y hágale saber que usted está alegre de que esté aquí saluda a su amiga había alguno que no tenía días que no lo veía gloria a Dios permítame estrecharle las manos oh gloria a Dios hijo te bendigo gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Señor las que no están casadas cásala oh Dios y las que no tienen hijos Señor en el matrimonio tres meses después que salgan embarazados de cuatro muchachos oh en el nombre de Jesús alguien diga amén por favor aquí hoy oh por favor quiero quiero que tome su Biblia el día de hoy quiero que tome su Biblia el día de hoy soy muy contento de esta mañana estoy muy feliz hoy por las cosas nuevas que el Padre nos entrega por las nuevas cosas que el Padre nos entrega podríamos decir que son como cambios que a veces uno no sabe cómo explicar es como cuando Dios te hace saber que viene un tiempo diferente Dios marca diseños específicos para agentes específicas y usted tiene que aprender cuando Dios quiere hacer saber algo and you need to understand when God wants to let you know something dije cuando Dios quiere hacer saber algo I said when God wants you to know something cuando Dios marca algo when God marks something por eso es que yo quisiera que usted le estreche la mano a su vecino a su vecina for this reason I'd like you to give your hand to your brother sister y digale va a brotar and tell him you will overflow los dichos de Dios oh my God Aleluya Genesis capítulo 2 Genesis chapter 2 verso 9 verse 9 es en la base de los de las cosas que Dios dice it is the basement of the things God said verso 9 Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground toda clase de árboles all kinds of trees atractivo a la vista trees that were pleasing to the eye y buenos para comer and good for food también en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal por favor saluda a su vecino y dile el brote de Dios por favor si te puedes sentar siéntate ah Gloria a Dios Gloria a Dios uno de los conceptos que a mi me llama la atención uno de los conceptos que a mi me llama la atención uno de los conceptos que a mi me llama la atención es lo que tiene que ver con crear hacer y manifestar es la palabra brotar es la palabra brotar porque la palabra brotar porque la palabra brotar no es simplemente algo que estaba abajo y sale hacia arriba debe ver que Jehová Dios hizo brotar it has to do that God made them grow out el brotar the growing out está anclado a unos conceptos antiguos que son muy básicos it is very clear in some ancient concepts that are very basics y estoy hablando de la palabra de la palabra anabitmo and I'm talking about the word que lo que quiere quiere expresar como las cosas pueden salir desde abajo y darse a conocer arriba that explains how things can come out from the ground and be known outside está anclada la palabra blaston it is the word blaston it is the concepto de algo que se puso it is the concept of something that was placed it means there are things that grow out that someone did not place in there hay alguien que no tomo eso pero hay otras que se ponen but there are others that they put there y si, si, está diciendo que se puso and if we're saying that they were placed there está direccionada a una semilla it is directed to a seed algo que usted sembró y ahora está esperando que brote para que tenga resultados or something you planted now you're waiting for the results está establecido a un agricultor and it has to do with an agriculture alguien que tuvo un trabajo hizo un trabajo y está esperando los resultados someone who worked and is waiting for the results pero está establecido bajo otro concepto but it is also established on the other concepto un concepto un poco más antiguo a more ancient concept que es la palabra sanotelo which is the word sanotelo y lo que está establecido en sanotelo son semillas existentes que nadie puso they are existences that no one placed pero que alguien sabía que estaba ahí that someone know that they were here no, por favor esto no lo tomaste you did not receive it por esa razón es que el texto no dice que Dios sembró for this reason the text did not say God planted si no dice Dios hizo brotar but it says God made them grow out y sanotelo es el concepto que está anclado a alguien que estuvo en el principio de la tierra que le está diciendo que brote it is a concepto que tiene que hacer with something that was in the ground that someone said grow out por eso me di cuenta que hay zonas que Dios te mueve que tú no ves resultados pero allí ya Él tiene sanotelo son movimientos que Dios establece en un momento específico y Dios da a conocer lo que Él quiere aunque nadie lo pueda ver cuando el sanotelo de Dios cae en un lugar está dando implícitamente o está diciendo que hay algo que Dios puso que tú no sabes es probable que tú no te estés dando cuenta de que algo está sucediendo tal vez tú dices pero para qué Dios me está enviando a esa tierra si yo no veo posibilidad productiva maybe you say why is God sending me into this land when I do not see any possibility that you can protect it para que el Señor me está moviendo si en ese negocio no voy a tener el resultado why is God moving me toward this business where there's no results hay un solo problema there's only one problem que en el momento que el Padre puso lo que Él le va a decir que brote todavía tú no existías that in the moment when God plays the thing that He's going to make it grow out you did not exist usted no había nacido you have not been born probablemente su nombre todavía no había salido hacia la carpeta probably your name was not written yet pero Dios de todas maneras está diciendo Es Sanotelo but even though God is still saying Es Sanotelo es como si Dios le estuviera diciendo a una tierra es como si el Padre estuviera estableciendo en una tierra todo lo que Él iba a hacer y cómo lo iba a hacer ahora hay una diferencia aquí ¿cuál? que cuando Dios te envía a hacer algo Él tiene la salida de eso antes de enviarte cuando tú revisas el texto en Génesis capítulo 1 en Génesis capítulo 1 Él establece en el verso 2 y el verso 3 Él establece en el verso 2 y el verso 3 y la tierra estaba desordenada y vacía y la tierra estaba desordenada sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas en el verso 5 Él establece llamó Dios a la luz día y a la noche le llamó a la oscuridad le llamó noche aparenta aparenta ser como que todo estaba ahí pero que no iba a existir la existencia la coexistencia la coexistencia y la directrice personificada la existencia es la manifestación de algo que existe pero probablemente algunos no saben que está la coexistencia es algo que coexiste juntamente con algo que no sabe que existe la coexistencia es algo que existe con algo que no sabe sin embargo Dios ahora está dando a conocer algo que existía pero que no se podía ver pero que no se podía ver en medio de un tumulto de algo que está enrollado usted no puede distinguir una cosa de la otra en el medio de muchas cosas donde no puede distinguir algo de otra es probable que donde usted esté ubicado usted tenga un embrollo y usted diga que yo voy a sacar de aquí si lo que yo estoy viendo es una mezcolanza de cosas es como una casa que esté desorganizada los zapatos arriba de los trates los trates arriba de la ropa y la ropa arriba de todas las demás cosas usted no puede ver usted no puede distinguir pero ahora el Espíritu de Dios comienza a poner en orden todo lo que debía estar en orden y ahora el Espíritu estaba en orden lo que debía estar en orden porque hay cosas que se van a ir ordenando en el proceso de la necesidad de los tiempos y probablemente usted dirá bueno ahí no hay nada pero Dios está diciendo que el Espíritu de Dios se movía pero Dios está diciendo que el Espíritu estaba moviendo pero lo más extraño es que Dios comienza a dar decretos a dar palabras específicas y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de los mares de las aguas mares pero quiero detenerme ahí y pasar al texto que le leí Dios ahora le da una orden y le dice le dice a la tierra pero ya lo había dado en el verso 11 en el verso 11 del capítulo 1 en el verso 11 en el capítulo 1 él dijo después dijo Dios entonces Dios dijo produzca la tierra y herva verde let the land let the land produce vegetation esa es la palabra no voy a hablar de eso voy a hablar más luego de eso es la palabra capa vegetal pero Dios le dice que produzca sin embargo lo que me edifica es que en Genesis capítulo 2 Dios le habla ahora a la tierra y dice Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivo a la vista and it says God made grow out made it grow out all sorts of trees that were atractivo y bueno pleasing and good sabe lo que a mí me edifica con esto what edifies me with this es que donde estaban esas semillas que Dios le dijo que broten where were those seeds that God said to grow out where were those trees that were pleasing to the side why am I telling you because nobody can imagine in a place where there's nothing that you can say let it grow out because normally for us we're waiting we plant and then we wait for the results but God has already said in the chapter 1 verse 11 in chapter 1 verse 11 produzca la tierra let the land produce and now in chapter 2 verse 9 it says let it grow out I came to talk to people whom God have commissioned and placed them for specific things there are two terms of multiplication expansion it's the word produce and the word in the word to grow out because you cannot produce less to grow out maybe you're saying I want production but you're not seeing anything growing out but there's a second aspect that calls for my attention God does not grow out bad things the bible says that the trees that grow out they were pleasing and good that's why I realized that when the God's father of us will become I'm going to tell you something it's difficult to find someone with the glory of God that will stop pleasing all good you see what is going on with this young lady that she used to look like a mom she used to look like a brute she was all falling but when God's glory fell upon her she said my God she's a miss universe and you're going to say no she's the woman most beautiful and you're going to say no it's that the glory he fell upon her it's God's glory that's God above me oh please please tell you don't go up tell someone do not be too proud what I want to teach you today that the word of producing is already out now God is in another time God wants to make know what he already presented I do not know if you're understanding what I'm telling you it's that there are things before God said come grow out he planted them first but you were not there me neither but there's a preoccupation and it is the following what will grow out because I have not planted anything the second preoccupation what will be the sense of the things that will be the third preoccupation who will help me the fourth preoccupation to whom it belongs what will grow out if no one planted it for this reason you need to know that the apostle says I planted after I harvested but the one who made it grow out what does God it is God I came to declare to someone who is growing out of the house I have a lot of money I have a lot of money I have a lot of time I have a lot of time that has come over your house and you're going to need to know that there are things that you planted God will get results you're going to need to know that you need to grow your faith va a brotar tierra que tú nunca sembraste va a ver el resultado en tierra que tú nunca trabajaste simplemente porque se está cumpliendo una palabra profética del Padre y es la palabra exanotelo exanotelo yo hoy declaro que tierras que tú nunca habías visitado van a brotar cuando tú la pises exanotelo exanotelo yo puedo ver sueños proféticos verse realidad proféticos yo puedo escuchar donde Dios manifiesta su gloria sobre una familia tópale a alguien tópale a alguien y dile hoy se manifiesta el sanotelo sobre tu casa va a brotar los milagros va a brotar la manifestación oh por favor dale un aplauso y saluda al que está al lado tuyo saluda al que está al lado tuyo aleluya pero ¿cuál es el otro aspecto allí? hay cuatro cosas interesantes que tú y yo debemos darle valor porque si no le da valor no comprenderé el sanotelo de Dios y esto fue lo que me puso a estudiar esto a la verdad que Dios dice sobre algo que no todo el mundo le entiende porque Dios ahora el Padre está apasionado el Padre está diciendo ya yo le dije que brote ahora voy a hacerle saber a ellos que lo que yo sembré va a comenzar a salir a la luz hay gente que se van a sorprender la primera cosa interesante allí es que Dios nunca le entrega a sus hijos cosas malas esta palabra no la voy a decir la voy a repetir Dios nunca te entrega cosas malas yo no sé si debo decir esta palabra porque puedo hacerle daño a dos o tres por favor puedo hacerle daño a dos o tres hay unas mujeres que el diablo no 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 que el diablo que el diablo la ha disque honrado que satanás disque la honrado supuestamente supuestamente y le ha entregado unos hombres and he had given and he had given and he had given them some men que tienen tienen no no es muy fuerte es muy fuerte tienen toda la de perder that has everything they can depend no trabajan they do not work son vagos they are lazy no ya 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 no trabajan son vagos no son hombres familiares no son amorosos ay esta es muy dura son tacaños y tienen ciertas enfermedades que ha llevado a que ciertas virtudes se hayan caído and they have certain diseases that cause certain things to fall no no voy a dejarlo ahí ya voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí es que veo algunos hombres mirándome mal y supuestamente ya van y dicen pastor Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido yo vine a declararte yo vine a declararte que Dios no te da nada que no te cause bendición yo vine a declararte que Dios no te da nada que no te cause bendición pero hay hombres hay hombres ay no lo voy a decir no voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí hay hombres que supuestamente dice que Dios que no fue Dios le ha dado una mujer espectacular una mujer que se levanta a la doce del mediodía no hace desayuno no sabe planchar no sabe lavar no sabe atender un esposo ay Dios mío ay Dios mío ponen disciplina al esposo y como si todo esto fuera poco se va a la casa de la mamá cuando quiere yo reprendo al diablo yo reprendo a Satanás porque la Biblia dice que las bendiciones de Jehová son agradables y perfectas porque Dios les bendiga y no trae maldades aleluya para que sufra diablo malvado no te da un infarto y te muere diablo del diablo sabe sabe pero tú sabes otra cosa que es maravilloso aquí por favor al que está al tuyo tómate la mano al que está todo lo que Dios da es atractivo atractivo alguien que te llame la atención los religiosos no les gusta eso por favor yo vine a hablarle a alguien lo que Dios debe entregar va a ser atractivo a Dios primero alguien me entendió alguien me entendió a Dios primero lo que no es atractivo a Dios aunque sea bonito para ti no es atractivo por eso es que en este tiempo no hay nadie feo por eso es que no hay nadie feo lo lo digo lo que hay personas es mal arreglado there are only people who are not well dressed well faced usted sabe por qué Dios dijo hágase la luz porque había un feo que no se veía yo vine a hablar sobre alguien la tercera cosa que tú tienes que saber que es atractiva es que Dios le está hablando a semillas que tú no sembraste yo quiero que tú me digas que me explique cómo es que hay territorios que tú no has hecho nada y es donde tú has tenido mayor producción es porque el Padre le está diciendo viene el hexanotelo para ti porque es que donde a veces más esfuerzo tú haces es donde menos resultados tiene no pasa en todos los lugares pero hay lugares específicos que sí suceden y la expresión hexanotelo es territorio semillas que tú no sembraste que tú las vas a ver producir since you did not blend that you will see them grow ¿sabía usted que a esto era que se estaba refiriendo aquel joven que le dijo del talento? do you know this is the first that they were referring to the men the young men that they gave the talent cuando él le dijo yo sé que tú cosechas de donde no siembra when he said I know you harvest where you do not plant pero él no sabía but he did not know que Dios no tiene que sembrar that God does not need to plant que antes de él nacer él puso las semillas que iba a salir that before he was born God has already placed the seeds that was gonna come out lo que quiero explicarte hoy what I want to explain is que cuando Dios determinó que sobre tu tierra y sobre tu casa van a comenzar a producir las cosas that when God determines that upon your name and your family things will produce hay producciones que tú no vas a tener como explicarla there are productions who will not know how to explain hay producciones que usted no tiene como decir que nació you will not know how to explain how they were born un escritor hablando sobre esto dijo a writer talked about this and said no sé como yo pude vivir en las montañas cuatro años sin sembrar I do not know how could I live in the mountains for four years without planting pero cada día que salía a recoger los cultivos estaban llenos but every day when I went out to receive everything was full el dice yo no sé como las aves han estado comiendo toda la vida y no siembran and he said I do not know how the birds can be eating all their lives when they do not plant y en la palabra es sanotelo and it is the word exanotelo cosechar tierras que tú no sembraste pero que Dios la puso hoy yo quiero que tú te prepares porque ahí vienen las sorpresas de Dios y las sorpresas de Dios tienen que ver con una producción pero lógicamente tienen que ver con una obediencia y con una rendición al Padre esto no viene por el hecho solamente de participar de una iglesia esto viene bajo el reglamento de una santidad y una consagración al Padre Dios es quien va a determinar y va a decir yo a partir de hoy abro exanotelo sobre alguien hay una diferencia entre anabaino y exanotelo hay una diferencia entre anabaino y exanotelo o en ablastamo y exanotelo es que los dos primeros tienen que ver con semillas que tú y yo trabajamos y sembramos pero exanotelo tiene que ver con un adelanto de Dios tiene que ver con un adelanto de Dios en Dios ubicarte en una tierra que tú no sembraste pero va a tener un gran resultado cosas que no tenían que brotar en esa fecha pero Dios dice como mi hija como mi hijo pisó el territorio la voy a hacer brotar ahora un escritor ingles escribió y dijo lo que brotará contigo hoy es lo que sembró en oración alguien ayer un escritor griego me sentí muy raro al leer este documento griego un escritor griego escribe sobre esto y dice cuando Dios le da a brotar una tierra en alguien que no la sembró existe alguna conexión con el que Dios la va a hacer brotar con el que la declaró no no lo que estoy diciendo es esta segunda cosa cuando Dios hace brotar una tierra todo el que está cerca con el que le toca será beneficiado lo que estoy diciendo es que es probable que el brotar no pertenezca a tu nombre no pertenezca a tu familia no pertenezca a tu esfuerzo pero como tú estás caminando con un hombre o una mujer que le toca el brotar de Dios si los bolsillos de él se llenan los tuyos también se van a llenar pastor que me estás diciendo yo te estoy diciendo hoy que tienes que prepararte para el brotar de Dios sobre tu tierra yo vine a hablarle a la casa hoy vine a declararle a aquellos que están conectados no importa el lugar donde tú estás va a comenzar a producir la tierra que Dios te dio sabes por favor acércate a alguien dile va a producir quiero cerrar con esto aquí cuando el brotar de Dios entre en tu atmósfera es diferente a lo que tal vez tú has estado pensando no es que tú pisas la tierra del brotar de Dios es que Dios le habla a la tierra donde tú estás para que brote hoy estoy estableciendo sobre ti en el nombre de Jesús que las tierras que nunca te habían producido a partir de hoy producirán es que viene un tiempo sorprendente viene un tiempo milagroso estamos en un tiempo profético esta es una ocasión la culminación del año 2019 el entrar el entrar al año 2020 es un tiempo profético porque es un cambio de estación de temporada y cuando hay un cambio de estación de temporada Dios va a sacar a la luz la nueva generación que viene y para que esa generación salga algo tiene que brotar hay un brotar de Dios hay un brotar de Dios Dios va a comenzar a hacerlo con alguien que lo llamó lo que tú nunca habías alcanzado lo va a alcanzar es como si la tierra estuviera diciendo llegó mi tiempo llegó mi hora llegó mi época yo estoy hablando a toda gente que tengan fe los últimos tres meses del 2019 serán milagrosos es un tiempo profético es un tiempo de transformación la reforma que se estaba hablando comienza en este año hay un movimiento de agua fresca ideas renovadas hay un cambio de estacionamiento puedo ver una brisa del cielo que está llevando el polo productivo tienes que prepararte siéntate al lado de alguien que entiende el brotar de Dios porque esta década será la década del compañerismo esta década que pasó era la década de la impulsión esta década que viene la década del compañerismo camina con alguien que tenga el exanotelo camina con alguien que tenga el brotar de Dios porque cuando a ti no te esté brotando le brotará yo hoy te marco y declaro proféticamente que tú verás cosas que tú nunca habías visto tú verás que todo lo que están contigo van a comer de lo que brotará para tu casa el poder de Dios se va a meter y todo lo que estaba detenido se va a activar hay una activación hay una activación yo hoy en el nombre de Jesús activo semillas que se habían sembrado semillas que tenían mucho tiempo en la tierra semillas que no tenían razón para nacer en esta fecha quiero que te prepares prepárate para un tiempo como tú nunca lo has tenido prepárate porque vas a tener que testificar de lo que Dios hace en estos tres meses deudas serán canceladas milagros productivos en tus hijos y en tus descendencias todos los que están caminando contigo ellos van a decir esta mujer este hombre tiene la gloria de Dios hay milagros que van a ocurrir y tú mismo te vas a sorprender Dios lo va a hacer con tu casa Dios lo va a hacer con tus hijos yo puedo verlo yo puedo verlo puedo ver una alegría que se va a meter en el pueblo un gozo y una adoración que va a entrar en la casa es el día es el día lo que tú nunca habías alcanzado lo va a alcanzar hoy es el tiempo donde tú vas a tener que hablarle a la semilla va a tener que hablarle a la tierra va a tener que hablarle al granero va a tener que hablarle a los ríos va a tener que hablarle a los vientos va a tener que hablarle a todo y decirle gracias gracias porque la gracia de Dios te va a visitar en estos días la gracia de Dios te visitó hay una visitación del Padre sobre ti brotarán los milagros a tu favor brotará la restauración a tu favor brotará la sanidad a tu favor brotará la bendición de Dios en toda tu atmósfera Dios te dice Epsanotelo lo voy a hacer donde no sembraste lo voy a hacer por gracia lo voy a hacer por amor a mi nombre lo voy a hacer por justicia lo voy a hacer por mis decretos oh por favor saluda a alguien dile tiempo de brotar va a brotar las semillas tiempo de producción va a producir la fe va a producir el amor el amor a tu prójimo el amor a aquellos que están cerca pero también el amor a aquellos que están lejos por favor alza tu mano donde quiera que sea escúchame cuidadosamente tienes que entender que el brotar de Dios cuando Dios hace brotar en tu familia y en tu casa hay personas que van a querer que tú no entiendas que tú eres lo que Dios dijo pero ten paciencia que el Dios que te llamó ya lo hizo ellos no podrán detenerlo ellos no podrán hacer nada Dios lo va a hacer porque ya Dios lo dijo exanotelo exanotelo voy a ver el milagro voy a ver el brotar de Dios sobre ti Padre en el nombre de Jesús te doy gloria y honra gloria por tu gran amor porque tú hoy le hablas semillas que tú pusiste semillas que nadie sabía que estaban ahí pero que tú la pusiste para esta fecha y para este tiempo gracias por hacerla brotar ahora gracias Espíritu Santo porque hoy vamos a ver la producción en todas las áreas oraciones que otro hizo la vamos a recibir nosotros Señor siembra que otro hicieron la vamos a cosechar Padre no estamos diciendo que no vamos a sembrar lo que estamos recibiendo es tu brotar el brotar de tus decretos el brotar de tu nombre te damos honra y gloria por los siglos de los siglos por favor denle un abrazo a su hermano y dile llegó el año de brotar brotará sobre ti por favor ponte sobre tus pies brotará sobre ti adoremos a Dios brotará sobre ti brotará sobre ti dale un abrazo a tu hermano dile brotará sobre ti verás cosas y semillas que van a brotar te va a sorprender te va a sorprender te va a asustar porque en una mañana cuando te levantes una noche te va a acostar en una gran crisis y una mañana te va a levantar con una bendición multiplicativa una noche te va a acostar con una gran deuda y el otro día te va a levantar donde hay una noticia nueva para ti un día te va a acostar cuando no tienes esperanza para solucionar ciertos conflictos y el otro día te va a levantar donde Dios ya lo ha hecho quiero que sepas exanotelo Dios ya lo hizo hija llora hoy pero llora porque la alegría de Dios va a posar sobre ti dale gloria al Señor sabe algo es que en ocasiones no tenemos que decir no tenemos que hacer y nos asustamos porque decimos como Dios lo va a hacer pero lo que menos nos imaginamos es que hay una semilla que Dios le está diciendo exanotelo que hay otro que la sembró por ti el exanotelo tiene que ver con cuatro aspectos por eso lo dejé para último tiene que ver con semillas herencias eso es lo que ustedes están recibiendo exanotelo de su padre lo que el sembró lo que el hizo los ortiz eso es lo que los metivieres están recibiendo en unción y gloria exanotelo tú vas a recibir cosas que tus padres sembraron y no las pudieron ver que tus ancestros hicieron y no pudieron ver los resultados tienen que ver con oficios oficios que otro hizo y no vieron los resultados y Dios va a permitir que los resultados sean contigo tercero tiene que ver no solamente con oficios tienen que ver con descubrimientos cosas que se han descubierto pero nadie lo sabe y contigo es que va a salir a la luz yo quiero que te prepares lo que viene es muy poderoso y por último tienen que ver con rendimiento cuando nos rendimos a Él Dios hace brotar cosas simplemente por amor de su nombre yo bendigo todo lo que has hecho yo bendigo todo lo que eres pero hoy te aseguro todo lo que Dios ha dicho sobre ti será una realidad podrá verlo podrá verlo podrás verlo quiero que te prepares para lo nuevo de Dios quiero que te prepares para lo nuevo de Dios quiero que te prepares para lo nuevo de Dios dije quiero que te prepares porque Dios lo va a hacer simplemente porque Él te llamó deja tu mano arriba por favor espiritu de Dios te damos gracias te damos honor tú eres digno de gloria tú eres digno de manifestación a partir de hoy a partir de hoy a partir de hoy tú haces cambios nuevos tú provocas cambios nuevos tú lo haces gracias Señor por tu gran amor en el nombre de Jesús Señor trae fe para ver trae esperanza que yo sé que todo lo que tú has dicho será hecho adoremos a Dios por favor adoremos a Dios aleluya aleluya lo bendigo en el nombre del Señor hoy declaro la paz de Dios sobre usted y aquellos que están conectados no sé el lugar donde estás si alguno de ustedes está enfermo reciba el toque del Espíritu de Dios ahora y sé sano si hay alguien aquí en el auditorio que está enfermo todo dolor toda infección toda molestia declaro salud sobre los cuerpos Señor restauración sobre las vidas limpia la vista restaura Señor de forma total el corazón hay alguien que tiene una dificultad en la válvula la válvula se limpia todo problema en el vientre en el esófago todo problema en las vías digestivas vías urinarias sana en el nombre de Jesús Señor y de así mismo todo aquel que no te conoce que confiesa tu nombre hoy recibelo cámbialo Señor y que sea parte de tu reino en el nombre glorioso de Jesús nos preparamos para ofrendarle al Rey de Reyes bendiciones en el nombre del Señor oh oh alguien